En Córdoba una mujer quiere vender sus óvulos para poder comprar una casa. Ella ya tiene hijos, pero le falta un lugar donde vivir. Una decisión que no es ilegal, pero que ha provocado polémica. Yo ayudo a otra mujer para que me ayuden a mí. Yo ayudo a que puedan ser padres para que yo pueda tener un techo para mis hijos. Natalia Soteras, cordobesa, 36 años, acaba de dar un paso muy atrevido en su vida. No es vender óvulos, digamos, es como una cadena de favores. Natalia es empleada de la Municipalidad de Córdoba. Gana 5 mil pesos por mes y la mitad lo gasta en alquilar su casa. Agobiada por esa situación de ahogo financiero, ofrece sus óvulos a cambio de una casa a través de su Facebook. De hecho me han llamado a parejas homosexuales hasta querer alquilar mi vientre. Yo digo, está loco, o sea, ¿cómo le explico a mis hijos que estoy embarazada y que me encanta estar embarazada encima? Y que después regalo el niño, me parece una locura. Pero donar óvulos o ayudar a otro para que otro me pueda ayudar, me parece algo que no es comercial, no lo veo comercial, lo veo como solidario. Donar los óvulos es un acto de amor y una necesidad para muchas parejas con problemas de fertilidad, donde la calidad de óvulos no permite que se logre el embarazo. En este caso la motivación parece ser económica, con lo cual ahí disentimos desde el punto de vista ético, ya que la donación debe ser altruista, debe ser anónima, con una compensación que refleje los gastos. Me encantaría donarlo sin tener que pedir nada de cambio, sería lo ideal porque lo haría, pero digo, bueno, yo estaría ayudando a alguien y alguien me ayudaría para que mis hijos tengan un techo y no pagaría alquilar. Y su ayuda es económica. Y sí, vendría a ser o económica o ladrillos o terreno o no sé, no sé, trueque. Natalia está separada y vive con sus cuatro hijos, que tuvo con diferentes padres, dos mellizos de 12 años y otros dos mellizos de tres. La mujer agregó en su portal de Facebook que ovula dos veces por mes y que proviene de una familia con embarazos múltiples y excelente fertilización natural. Dice que lo suyo es necesidad al no encontrar planes accesibles para conseguir vivienda. No hay políticas serias de vivienda en Argentina para clase media, pero eso de sortear casas y el que tenga suerte tiene su casa propia, es tristísimo, es muy triste. El insólito llamado ha provocado una gran polémica en Córdoba y se ha extendido a través de las redes sociales. Todos se preguntan si es legal, si es ético, etc. Se puede ofrecer, se puede ofrecer donar, pero no se puede vender óvulos. A ver, legalmente no es que se pueda o no se pueda, en realidad no hay una ley que prohíba vender óvulos o vender semen o vender otra cosa. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y está muy claro en el código de ética que la sociedad tiene, en que los óvulos y los apropiados pueden ser donados, pero no vendidos, que no es lo mismo. ¡Gracias!